Yo, Maiton Goshi Dura Amigos Francisco García Casa Miguel Tejalpa Guerrero Xícara Santa María, California Yo, Nacata, Ayúyalo, Yo Yo, Nacata, Ayúyalo, Yo Naconi, Soñalón, Dubí DúFits yin tru collaborative Yo, Nacata, Ayúyalo, Yo Naconi, Soñalón, Dubí DúFits yin tru pública Yo, Nacata, Ayúyalo, Yo No ladrano, Jú Dú규 EBITS yin tru intermitt corrupto Saludos bajo mucho cariño Para mi convicta Raimundo Montesinos Que radica en Mon Guerno en Washington Ya para toda la familia Montesinos Con el caña está con yo Chinto bici caón si yo Pichiranda que un huacón Y cañón así caón pichí Con el caña está con yo Chinto bici caón si yo Pichiranda que un huacón Y cañón así caón pichí Agón yung vinico sayo Tanto bici cao Yurányo divay ni sao Tanto bici caón si Agón yung vinico sayo Tanto bici cao Yurányo divay ni sao Tanto bici caón si Saludos bajo mucho cariño Para mi cuñado Cayetano Sánchez Acevedo Allá en Santa Cruz y Cuncani Guerrero Yurányo divay ni sao Tanto bici cao Tanto bici cao Yurányo divay ni sao Hay Allah Yurányo divay ni sao Ă